Y miau 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 para todos en esta ocasión les voy a enseñar a cómo usar el bloque de estructuras Este bloque que tengo aquí por si no lo conocen Y muy bien, para tener el bloque de estructuras lo primero que necesitamos saber es cómo sacarlo Que sería poniendo el comando diagonal gb arroba p structure block pero sin la e osea la pura s Structure block ahí Y pues no está el bloque yo ya lo tenía así que pues ya no había problema si hacía el comando este Y como funciona pues es muy sencillo primero que nada necesitamos una estructura Voy a agarrar una estructura de las que tengo por acá como puede ser O bueno voy a hacer una estructura nueva Voy a hacer algo así muy sencillo como puede ser una pequeña casita muy pequeña Muy improvisada Ahí está una casa perfecta Aunque no me gustaría vivir ahí hay muy poco espacio Si Bueno ya dejando eso tenemos la estructura y vamos a colocar nuestro bloque de estructuras Lo ponemos en cualquier parte Y nos va a aparecer esta interfaz Como pueden ver Tiene una línea verde Y el cuadrado que nos indica hacia qué lado tenemos que construirlo Sería preferentemente ponerlo en la esquina De lo que vayamos a construir No exactamente al lado ya que Ahorita vamos a ver eso y por qué Ahora nos metemos al clic derecho Y nos aparecerá aquí esta interfaz en la que tenemos la estructura hecha Y nos aparecen estas tres líneas La línea roja significa que es el eje X La línea azul es el eje Z Y la línea verde es el eje Y Que son las cosas que nos aparecen del otro lado Para poder utilizar el bloque de estructuras Como pueden ver Por defecto nos aparece 5 por 5 por 5 Y el desplazamiento nos aparece que es menos 1 Aquí le podemos cambiar y va a cambiar el bloque Si le ponemos que esté en 0 Va a estar exactamente al nivel del que está el bloque de estructuras Y nos aparecerán estas líneas Ya no agarrará la parte del pasto Y simplemente agarrará esta parte Ahora Algo que les recomiendo hacer Es que en desplazamiento En X le pongan 1 Y en Z también le pongan 1 Por eso les dije que lo pusieran en la esquina Para que su estructura Sea únicamente la estructura Sin el bloque de estructuras Porque si no Ahorita van a ver que esto sirve para clonarle Y ponerlos en otros lugares Pero si ponen el bloque de estructuras Pues va a fallar Y va a dejar ahí el bloque de estructuras Infinitamente Entonces Ya que tengamos el desplazamiento Sin el bloque de estructuras Vamos a ajustar el tamaño Nuestra quesita le hicimos de 3 bloques Así que en el eje X Que es la línea roja Vemos que tenemos 3 bloques Entonces aquí le ponemos 3 bloques Ya está ajustado De la línea azul Que es el eje Z Le ajustamos otros 3 bloques Que es el tamaño de nuestra casita Y ya tenemos la casa Completamente hecha Ya solo falta ajustar el eje Y Pero este es opcional Ya que no afecta mucho Pero si quieren Lo pueden hacer Nuestra casa mide 4 bloques de alto Así que le ponemos 4 Y ya tenemos nuestra construcción Ahora El bloque de estructuras Tiene 3 modos El modo guardar El modo cargar Y tiene un último modo Que no aparece en la versión De Pocket Edition Ya que solo aparece En la de Windows 10 Pero es para exportar La estructura A algún programa De diseño 3D Que pues aquí no tenemos nada Así que no sirve Entonces ya teniendo Nuestra estructura Si la queremos guardar Le damos obviamente A guardar Y le ponemos un nombre Por ejemplo Yo ya voy a poner Casa Ya tenemos el nombre Y se va a poner Automáticamente al principio MyStructura2.Casa Entonces Que tenemos con esta casa La tenemos hecha Y le damos a guardar Entonces nos aparece allí Estructura Nos salimos Y ya tendremos La estructura guardada Ahora Como la ponemos En otro lado Muy sencillo Agarramos el bloque De estructuras Y nos vamos A donde quisiéramos irnos Esta es la parte divertida Ponemos el bloque Y pues nos aparecerá Esto que no nos interesa Por ahora Lo único que si vamos A mover Será el desplazamiento Le vamos a poner Lo mismo O lo podemos poner Más lejos O donde queramos Pero En Yes Siempre que esté Arriba de la hierba Que no aparezca Nada aquí Como pueden ver Aquí nos aparece Pues el puro bloque De estructuras Así que lo voy a poner Un poco más lejos Le voy a poner un 3 Para que esté más alejado Y aquí le voy a poner Un 6 Para que vean Como funciona Ya teniendo los valores Específicos El cuadrado Se pondrá Más lejos O sea Donde esté el cuadrado Es donde se va a poner Nuestra estructura Si queremos ponerla En un lugar más específico Simplemente vamos a ir Contando las rayitas Aquí Por ejemplo En el eje X Yo quiero que esté Aquí Por ejemplo Hasta acá Entonces tendremos que contar Los cuadros Así que cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 Y así me sigo contando Hasta llegar a donde yo quiera Esto es algo tedioso Ya que si la van a poner La estructura muy lejos Pues van a tener Que contar mucho Así que Es mejor poner la estructura Un poco cerca Para que no tengan Que contar tanto Al igual del eje Z Lo que lo quieran Contar hasta allá Pues lo pueden hacer Igual con el eje Y Si la quieren hacer Más arriba También tiene que contar Varios bloques Entonces Ya tenemos La estructura hecha Allí en este espacio Vacío En el que no hay nada Es donde vamos a poner Nuestra Nuestra ¿Cómo se llama? Uh Este cuadrado Se ve genial Donde vamos a poner Nuestra estructura Ahora Para poder cargarla Le vamos a dar A cargar Y el nombre De la estructura No le van a poner Todo el nombre Que salía de MyStructura Dos puntos Casa Simplemente le vamos a poner El nombre simple Que le pusimos Casa Y automáticamente Lo va a encontrar Como ven La forma del cubo Ha cambiado Pero no hay nada Todavía Porque pues No le hemos puesto A cargar Entonces Le damos a cargar Nos salimos Y ahí aparecerá Nuestra casa Se ve muy genial Se ve muy épica Y Hay otra cosa Que podemos hacer Incluso si destruimos La casa La podemos volver A cargar La apretamos A cargar Y ahí aparecerá De nuevo Pero Aquí viene La parte divertida Vimos perfectamente Que la puerta Estaba apuntando Hacia acá Pero que tal Si no queremos Que apunte hacia acá Que apunte hacia el otro lado Aquí tiene otras opciones Que es Rotación Lo rotamos Un poquito 90 grados Cargar Y se rotó Hacia este lado Ahora la puerta Está apuntando Para acá Si la seguimos Rotando Se va a ir Hacia el otro lado La vamos a apretar A rotar Rotar 180 grados Cargar Y ahora Está rotado Exactamente Hacia el otro lado Y si lo seguimos Rotando Va a terminar Volteado Hacia el otro 270 grados Cargar Y ahora Y ahora Está aquí Pero entonces Pueden estar diciendo ¿Cómo puede funcionar Esto para un mapa? Si lo tienes Que apretar a cargar Pues la verdad Es que no Le puedes poner Un mecanismo De redstone Para que este Se active Por ejemplo Le voy a poner Un botón Un repetidor Bueno Muchos repetidores Para que vean Al momento Que se activa Los voy a poner A tres ticks Entonces Vamos a destruir La casa Para que vean Como está La destruimos Como cuando En un mapa Destruyes Tu Tu estructura Le apretamos Al botón Y se carga Es mejor Que usar Un bloque De clonación Del comando O usar Alguna otra cosa Ya que aquí Queda perfecto Entonces Hay otro aspecto Que tienen que saber Que se estarán preguntando ¿Y cómo rayos Voy a quitar Estas líneas? Porque todos Ven las líneas No nada más Los operadores O cosas así Vamos a venirnos Al bloque De comandos Bueno Al bloque De comandos La costumbre Carnal Nos vamos a venir Al bloque De estructuras Y vamos a poner La opción Que dice Mostrar límites Se la vamos a quitar Y como pueden ver Aquí también Desaparecieron Los cuadrados Las líneas Si se la volvamos A poner Otra vez Aparecen las líneas Y si se la volvamos A quitar Otra vez Le desaparece Luego hay otra opción Que aparece Que se llama espejo Si no se sabe La rotación exacta De su casa Vamos a activarla Por ejemplo Nuestra casa Tiene que estar así Pero si no se sabe En la rotación Pueden usar Simplemente Que sea como un espejo Que lo de aquí Se vaya para acá O viceversa Que lo de aquí Se vea hacia el otro lado Por ejemplo Quítate Creeper Vamos a ir aquí A espejo Pero primero Vamos a mostrar Los límites Para que sepamos Hacia que dirección Yo quiero que la puerta Se vea de este lado Entonces Vamos a usar de espejo El eje X Bueno Estoy editando el video Y me acuerdo Que en esta parte La cagué Porque estaba usando El eje X Como espejo Y el que se ocupaba Era el eje Z Así que Pues voy a cortar Muchos del video Y los voy a dejar Con mi parte Del descubrimiento Cuando me di cuenta De que el eje Que se ocupaba Editar Era el eje Z Un saludo Para todos Miao 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 Por eso es que Lo único que cambia Es la puerta A ver Si en vez de usar El eje X De espejo Utilizamos El eje Y Digo El eje Z Ahora si cambio Como quería Entonces Si la función De espejo Si funciona Solo que Yo estoy muy tonto Para explicar Y no sabía Bueno Ya lo último Ya para acabar Porque ya llevamos Mucho tiempo Aquí Sería La opción De integridad ¿A qué se refiere esto? A que si nada más Queremos cargar Una parte De la estructura Toda nuestra estructura Es el 100% Por eso aquí Nos aparece un 100 Pero si le bajamos A un 80% Solo nos va a aparecer El 80% De los bloques Entonces Si destruimos todo Bueno Si quitamos la estructura Como quien dice Y le apretamos Nos va a aparecer Incompleto La creación Como ven Aquí no me aparece Un bloque Y acá arriba No me aparece Otro bloque Se les quitó El 20% Del total De lo que había El aire También lo cuenta Así que Tal vez aquí Me lo haya contado Como que quitó Dos bloques Más aquí Entonces Le quitamos El 20% De la estructura Pero que pasa Si le ponemos El 50% Solo nos va a poner El 50% De la estructura Completamente al azar 50% Le vamos aquí Y nos aparece Ah cierto Pues la tengo que destruir Primero A ver Vamos a quitar Toda la estructura Para que se pueda Apreciar mejor Ya está Y ahora si Si le apretamos Solo nos aparece El 50% De la estructura Como ven Se ve muy destruida Esto serviría Como para hacer Escenas de Realidades destruidas Hacemos la casa Y luego le ponemos De que solo nos ponga El 50% O el 70% De la estructura Y nos aparecerá Así Destruida También otra cosa Es para lo mismo De la integridad La cosa esta De semilla Si le cambiamos Los valores De la semilla Por ejemplo Cualquier otro número Nos va a seguir poniendo El 50% De la De la estructura Pero nos la va a poner En diferente manera La semilla Se pone al azar Por default Pero si la apretamos Y le ponemos Una semilla diferente Nos va a poner La casa destruida De manera diferente Ahora ni siquiera Aparece la puerta Y bien Eso sería todo Ya nada más Es la parte De incluir entidades Ya que al momento De guardar La estructura Le podemos poner Entidades Como las pinturas Por los que no sabían Que las pinturas Son entidades Y por eso a veces Cuando las clonamos No nos aparecen Al igual de que Nos puede clonar Exactamente Entidades Como las tengamos Por ejemplo Yo voy a poner aquí Un creeper Adentro de la casa Le damos al bloque De estructuras De clonar Guardamos la estructura Y como pueden ver Ahí en la estructura Se ve el creeper Y se puede ver El cuadro Allá adentro Se ve genial Guardamos la estructura Nos venimos Para acá Le vamos a quitar Lo de integridad Ya se lo vamos A poner al 100 Para que vean Pues completamente Como aparece Al 100 Y ahora si Le apretamos Y nos aparecerá Nuestra estructura Con nuestro creeper Y con nuestra pintura Tal cual como está Es la misma pintura No ha cambiado nada Es el mismo creeper No ha cambiado nada Si te gustó Como usar el bloque De estructuras Dale click Al me gusta Si no te gustó Déjame un comentario Para mejorar En los videos Si te gustó el contenido Suscríbete Si no No lo hagas Yo tampoco lo haría Nos vemos Hasta la próxima Y miau 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 Y voy a quitar Estas líneas Porque se ven muy feas A ver Le quito las líneas Y ya Se ve bien Señor creeper Es libre Sálgase Ahora Sálgase Sálgase